hola desde el humanismo reflexionemos méxico expectativas prometedoras realidades decepcionantes hemos visto que se han dado varias reformas que por lo menos durante 12 años y gracias a la mezquindad muy enfáticamente del PRI no se habían logrado ahora ya están eso genera varias expectativas no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional estas expectativas son a futuro y resultan muy prometedoras sin embargo las realidades que tenemos en varios rubros son altamente decepcionantes veamos dentro de las expectativas prometedoras pues son las que se dan a partir de las reformas como la de telecomunicaciones la energética o la educativa que bueno a causan interés en varias instancias internacionales pero esas mismas instancias internacionales consignan también por ejemplo la revista muy importante a nivel global the economist los muy pobres resultados que se han generado en este primer año de nueva administración y ahí es donde entramos a estas realidades decepcionantes por ejemplo en el ámbito educativo el año de gestión que se lleva nos reporta no sólo no avances sino retrocesos medidos en parámetros internacionales como las evaluaciones PISA y de la OCDE que nos mandan a últimos lugares terrible por otro lado bueno esto pone en duda lo que podría llegar a ser una reforma educativa que promete pues más calidad más orden etc por la parte de estos resultados de gestión si nos atrevemos a la misma revista The Economist y algunos otros rubros por ejemplo el secuestro el secuestro el resultado es tremendo México llega a ser el primer lugar en secuestros el número de extorsiones es altísimo y la percepción obvia de los mexicanos con respecto a la inseguridad crece y crece de una manera muy fuerte estamos hablando de el 68 por ciento de los mexicanos según los datos que nos acaba de reportar el inegi y si nos vamos por ejemplo a extorsiones extorsiones que están registradas pues aumentan por lo menos un 33 por ciento global híjole esto es preocupante sobre todo por el problema de que varios gobernantes muy enfáticamente el de michoacán llegan a la silla con acciones directas de crimen organizado como se pudo constatar por varios medios de comunicación de cómo operó el crimen organizado a favor de ese candidato y sus otros candidatos tratar de arreglar la situación de seguridad en en un contexto de corrupción e involucramiento se vuelve más complicado para yo influyó rodrigo iván cortez y y y Gracias por ver el video.